Buenos días a todos, hoy tenemos algunos anuncios importantes, sobre todo la programación de diciembre para que tomen nota, pero antes de eso quiero contarles dos cosas, la primera de ellas es que la cuenta de la iglesia en el BBVA, en el banco BBVA, ya está cerrada, así que si tú dabas tus diezmos y tus ofrendas a esta cuenta, por favor, mira en la página web las otras cuentas a las que puedes consignar y hacer la transferencia de tus diezmos y tus ofrendas, es importante que sepas esto porque ya esa cuenta no existe. Otra cosa es que hoy aprovechando el día tan especial que tenemos, vamos a tener almuerzos también, recuerda que hay diferentes actividades, tus niños van a poder tener dibujos, van a poder pintarse la cara, los de Adorarte van a estar ahí, hoy tenemos entonces almuerzo, van a haber pechuga y hamburguesa, recuerda que el almuerzo hoy vale 9 mil pesos, no te pierdas la oportunidad de bendecirnos, de compartir un tiempo juntos y además de crear fondos para poder terminar de pagar este auditorio tan chévere que tenemos. Entonces ya para lo que tenemos en diciembre, hay actividades muy importantes y muy lindas que no queremos que te pierdas, lo primero es que cabe resaltar que todos los domingos de diciembre vamos a tener reunión con normalidad, no importa si sea 24 o 31, vamos a tener reuniones con normalidad, así que los esperamos todos estos domingos y no van a salir de Bogotá. Otra cosa es que el viernes 13 de diciembre vamos a tener nuestro viernes de gloria, a las 7 de la noche, viernes 13 a las 7 de la noche. Otra cosa muy especial que siempre tenemos y este año queremos que sea mucho más especial es nuestra cena en familia, nuestra cena de cierre de año, va a ser el 18 de diciembre, recuerda que cada uno de nosotros trae un plato preparado en la casa o si quieres comprarlo, pero ten en cuenta que va a ser para las personas de tu familia más otro tanto igual para otras personas, o sea traes el doble de porción de lo que normalmente tendrías para tu casa, para que entonces todos podamos compartir de una cena bien especial y cerrar el año dando gracias a Dios. Lo último que vamos a tener especial para diciembre es el 31 de diciembre, vamos a tener una fiesta de final de año y vamos a pasar aquí, todos los que no viajen y no estén con familiares van a ser bienvenidos aquí en el auditorio de la iglesia para que podamos pasar entonces el año nuevo y recibir este año nuevo en familia y celebrando y haciendo cosas bien chéveres y disfrazándonos, no sé, vamos a ver qué hacemos, pero va a ser un día bien chévere, así que te esperamos. Creo que eso es todo por hoy, puedes visitar la página web para volver a repetir estos anuncios y si ves alguna cosa de programación y eso también la vas a encontrar en iglesialacasa.co. Chao.